¿Vosotros creéis que no puedo expresar emociones con mi cara? ¿No podéis adivinar qué estoy sintiendo? Se dice que los asiáticos en general no mostramos emociones con nuestra cara. Incluso se dice que nuestro tipo de cara no puede mostrar tantas emociones. Mira, he encontrado una noticia que dice que hay directores de películas que no quieren aceptar actores asiáticos porque no podemos cambiar tanto las expresiones de la cara y no actúan bien. Y en Twitter dice que ¿Cómo que no? Y había hashtag de expresiones asiáticas. Y muchos asiáticos ponen su cara con gestos o hay actores que actúan bien y poniendo las fotos. Pero con la mascarilla es más difícil, es complicado ver los gestos de la cara, ¿verdad? No vamos a poder enseñaros en vídeo los gestos de la cara de la gente porque no se ve. Así que vamos a tener que estar buscando las imágenes que nos encontremos por ahí o lo que tengamos a mano. Esto lo teníamos que haber grabado hace un par de añitos, ¿verdad? ¿Cómo es la cara de frío que tu pones? Perdona, si parezco un santo con la luz aquí detrás. Pero es que me tengo que poner un sitio donde haga solito porque el frío es brutal. Hasta hace poco se daba por sentado que las expresiones que nosotros utilizamos con nuestra cara para demostrar las emociones eran algo universal. Y que por ejemplo, la cara de sorpresa, ¿eh? Esta cara es así para todo el mundo. Todo el mundo lo hace igual. Y el caso es que no. Y menos mal, ¿no? Que estudios más recientes han demostrado que no es así. Sino que las expresiones que nosotros utilizamos para demostrar cada una de las emociones varían de cultura a cultura. El tipo de expresiones faciales que nosotros utilizamos y que para nosotros es lo estándar, en realidad se corresponden con el modelo facial caucásico. Y que según los estudios que he mencionado antes, esto supone un muro para la comunicación intercultural. Tenemos seis emociones básicas, ¿vale? Sorpresa, felicidad, miedo, bueno, todas esas, ¿vale? Y que en Occidente sí que para nosotros están muy diferenciadas. La expresión facial que utilizamos está muy diferenciada para cada una de esas emociones. Sin embargo, en Asia, por ejemplo, no es así. Hay emociones que se parecen mucho a la hora de demostrarla con la cara. Por ejemplo, ira, miedo, sorpresa. Son muy parecidas. Son como ira, miedo, sorpresa. No cambia mucho la cara y según este estudio, esas expresiones se solapan unas con otras. No son tan diferentes. Y aquí vengo otra vez con el tema de la expresión para el frío. ¿Tú qué cara pones para el frío, Yoko? Yo pongo esta que se me ve ahora. Y no pones presión ninguna. No, no estás sufriendo. También hay japoneses que dicen que los japoneses o los asiáticos no pueden expresar tantas cosas con nuestra cara. Y sobre todo los bebés de como América o Europa se pueden entender sus emociones más fáciles y expresar bien. Y los bebés de Japón así no se mueven ni lloran y así no. ¿Qué pasa, niño? Yo creo que porque los ojos más grandes de América o Europa y la nariz o la boca más marcado, entonces se nota más y se puede entender más, ¿no? Pero yo veo que los bebés de asiáticos también se mueven y pueden entender sus emociones y lloran también. Hombre, John, esto de que si los ojos más grandes, que si más pequeños, que no sé qué, lo veo un poco anticuado, ¿eh? Porque hay gente de Europa o de América que tienen los ojos más pequeños que asiáticos. Y viceversa también, ¿no? Asiáticos que tienen los ojos más grandes. Entonces eso de que asiático, ojo pequeño, americano, europeo, ojo grande, no lo veo yo muy claro todavía, ¿eh? Pero bueno, es como... tenemos que... Lo que pasa es que una cosa es la capacidad que tú tienes para gesticular tu emoción con la cara y otra cosa es la capacidad que tú tienes de reconocer los gestos de otra persona, ¿sabes? Por eso, a lo mejor, es lo que pasa con lo de los directores estos de película, que no quieren contratar a asiáticos porque no pueden gesticular tanto con su cara, puede ser por eso. Porque esas películas quizás están destinadas a un público más occidental, un público blanco mayormente, y entonces van a ver que los actores no gesticulan bien, no actúan bien, no les transmiten emociones, ¿no? Entonces no... prefieren no... no contratarlos. Lo que pasa es que no es que no sepan transmitir esas emociones, sino que lo hacen de otra manera diferente a lo que se supone que es lo estándar. Es que los japoneses nos fijamos más los ojos y yo veo cómo es... cómo se mueve y nos fijamos más. Y dice que en otros países se mueve más por aquí y con la cara todo se expresa sus emociones. Y conoces los emojis, ¿no? Los japoneses utilizamos cuando se ríen los ojos solo, así, nico-nico. Pero en otros países tienen dos puntos de los ojos y la nariz y la boca, o la boca así. Triste o feliz, ¿no? O abierta de rienda, ¿no? Los japoneses tienen más variedad de los ojos, así, yo mirando así, ¿no? Yo cuando tú me enviaste un mensaje, al principio todavía no sabía. Y... ¡Ah! Es así, Egochi, ¿no? Eso se nota más en los dibujos de anime, anime japoneses, porque los ojos son más grandes y la nariz en la boca muy chiquitita. Y... a lo mejor no tiene algunos... ¿Verdad? Kitechan no tiene la boca, jajaja. Y... entonces... los ojos más importantes. Y... los animes de América, los... la nariz y la boca más grandes. Sí, están más detalladas. Lo hacen más detalladas. En Japón es un... una raya, la boca, ¿no? Pero... sí que es verdad, le hacen los labios, es verdad. Perdona que aparezcamos de repente aquí en casa, pero es que nos tuvimos que volver. No podíamos seguir grabando porque es que es como si nos pillara una tormenta de nieve, pero sin nieve. La gente que pasa se ríe de mí, porque estoy pasando un frío. Como se me va a congelar el cerebro un poco, a ver si soy capaz de acordarme de lo que tenía pensado ayer. Y es que vamos a centrarnos un poquito también en la temática del canal, ¿no? En Japón, porque hasta ahora... ayer estuvimos hablando todo el tiempo de Occidente y Oriente, ¿no? Esa dicotomía sí que tampoco tiene mucho sentido, porque en Occidente hay muchas etnias y muchas culturas. Y en Oriente, pues, también, ¿no? No todo es... no todo es igual. Pues en el caso de Japón, por sus propios aspectos socioculturales, también tiene su propia forma de mostrar emociones. O la intensidad con la que se demuestran esas emociones, o... o la frecuencia, o con quién, o cuándo, o dónde... Todo eso también entra en juego, ¿no? Incluso también va a depender, obviamente, de cada individuo, de la confianza en sí mismo que tenga cada individuo. O incluso también, a nivel social, de la conciencia de grupo que hay en esa sociedad. Ya sabéis que en Japón, como ya hemos mencionado en un montón de vídeos, hay una conciencia social muy grande, está muy presente en las relaciones personales. Así que eso de mostrar emociones negativas, siempre refiriéndome a contexto de cuando se está dentro de un grupo, ¿no? Por ejemplo, en un grupo de trabajo. Eso de mostrar emociones negativas como el miedo, o la ira, o la tristeza, no se hace muy a menudo. Por eso digo que depende de con quién, el cuándo, y dónde, ¿no? Es que mostrar públicamente ese tipo de emociones fuera de entornos más cercanos a ti, fuera de tu núcleo, sería como romper esa armonía grupal. Por eso, hay japoneses que, al no estar tan familiarizados con ese tipo de emociones, no son capaces tampoco de interpretarlos, o sea, de... ¿Cómo...? ¿Cómo era? Reproducirlos, expresarlos con su cara, ¿no? O incluso también no son capaces de reconocerlos en otra persona. Y por eso, esto es un resultado del estudio este que mencioné ayer, y es que hay japoneses que no saben diferenciar ese tipo de emociones en la cara. No saben diferenciar el miedo, o la ira, o estar enfadado, o la tristeza. No solo porque se parece mucho la expresión de la cara, sino también porque no están acostumbrados a diferenciarlas, no están acostumbrados a reproducirlas con su cara, ni a verlas en los de los demás. Yo también quiero decir una cosita sobre el grupo, cuando los japoneses estamos con alguien, o estamos participando, y estamos varias personas juntos, si yo solo me expreso, no está bien. No se trata de mí individualmente, ¿no? Por ejemplo, en un partido, o en un juego, si yo he ganado, y no está bien mostrar... ¡He ganado! Algo así, ¿no? Tanta alegría delante de los que han perdido, es que pobrecito. Como es una manera de respetar a otra persona. Es mejor después de que se vaya esa persona, o nosotros no necesitamos mostrar el gesto de alegría con la cara, ¿sabes? Dicen que antiguamente los japoneses estaban viviendo con agricultura, no necesitan cazar tanto, entonces no necesitaban comunicarse tanto con la otra persona. Para cazar tienen que hacer gestos, pero no necesitaban. Agricultura es así, como cada uno. Sí, pero hay que trabajar en grupo. Sí, sí, sí. Pero si muestra un poco la emoción, los demás ya se entienden, son capaces de entender. Ah, sin tanta comunicación, ¿no? Claro, claro. Ahí está haciendo y yo hago eso. A mí hace poco un amigo me dijo, me habló sobre los Juegos Olímpicos y me dice, ¿no estás contento porque ahora el skate es deporte olímpico? Y dice, me llamó mucho la atención que las deportistas mostraban mucho sus emociones, incluso cuando perdían. Pero sí que es verdad que se muestran mucho más las emociones que, por ejemplo, a mí me llama la atención en el sumo. Cuando un luchador vence a su rival, no lo celebra, pero ni siquiera se marca un Rafa Nadal haciendo así, ¿sabes? Es normal. Su cara sigue normal. Es como si no hubiera pasado nada. Y tiene sentido lo que has dicho antes, de que es por respeto al rival, ¿no? El kendo no se ve. Ah, bueno, claro. En el kendo no se ve. Claro, es verdad. Tú puedes hacer, toma, toma, pero no se te ve la cara en el kendo. Vamos a ver la telén. Hemos pensado hacer una cosita con el tema de los gestos. Ahora que estamos hablando de lo del kendo, que no se ven los gestos. Cualquiera de los dos va a mencionar una emoción y los dos la vamos a hacer a la vez, a ver qué diferencias hay. A ver cómo pones tú la cara. A lo mejor el hermoso solo tiene que adivinar. Una, dos. ¿Así es la tuya? Qué emoción, qué emoción hemos expresado. Tú es cara como era. Capaz de no adivinarlo. Es que esto es muy bonita. No sé, yo no entiendo de diversión. Se nota la diferencia. Hay emociones que yo no puedo sentir. Los haciotocos no pueden demostrar las emociones. Qué curioso. Buena manera de recapitular el vídeo, ¿no? Una pregunta. También recordaros que dejamos en la descripción, por si queréis leeroslo, los estudios y los artículos que hemos estado mirando para hacer este vídeo, ¿vale? Nosotros, como siempre, esperamos que hayáis aprendido mucho sobre Japón, sobre los japoneses. Y de todito mi alma. ¡Alegri! Si os ha gustado este vídeo, meted un likezo bueno, suscribíos. Y nosotrón de nuevo. En el Goyitablao. En el Goyitablao. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!